Que bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma al grito Que te imploro, te imploro y te abro el nombre de mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso mis noches negras, tan negras y sombrías que ya se han muerto todas Las esperanzas días que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video